Música ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Llegó mamá, por favor Llegó mamá Tenemos a Margarita Llegó mamá Pero doña Margot Llegó mamá Era Carlos Era como Carlos enfoca Llegó mamá Bienvenido al show Margarita Cedeño Ex de Fernández Llegó mamá Mira Carlos Quise venir porque Está de cumpleaños Iván Y entonces iba para el interior Voy a una reunión con unos compañeros Que me están esperando Y entonces yo dije No, pero tengo que tenerme aquí en Color Visión A felicitar a mi querido Iván Porque Iván ha hecho Señores, Iván ha dejado un legado En la televisión dominicana Y ahora es como director Ha dejado una leyenda Aplauso por favor Por favor Escuchen aplauso para Iván Ruiz Como director de la voz dominicana Iván quiero que sepan Que le dio la primera oportunidad Cristina Camilo A Pololo Y a un sinnúmero de personas Importante Yo creo que también Yo chiquitica me recibió un día Tú tienes mucho que dar Y nunca Un video que dio doña Margarita Porque ella me está Unos videos doña Margot Que dijo hace unos días Algo como Extraño que usted dijo Yo quería verla de cerca A ver el hoyito ¿Qué pasó Iván Ruiz? ¿Qué pasó? Bueno Lo mío Era un grupo de camarón De los dientes De los dientes De los dientes La separación de los dientes De los dientes Miren que ingenuidad la mía Y miren cuando hay una mente pervertida Fue aventura Yo me refiero Que quería verla de cerca El hoyito De los dientes La separación De la separación Vamos a ver si fue ahí Que usted dijo algo La realidad Que está viviendo El pueblo dominicano Y que ustedes Están viviendo también Que está impactando Todos los precios De los alimentos Principalmente Y toda nuestra Canasta básica familiar Hay alimentos De la canasta básica Cuya inflación Sobrepasa el 25% Por eso tenemos que ponerle Fin a este desastre Fin a este gobierno De retroceso que tenemos Nosotros sabemos manejar crisis Y para eso estamos las autoridades Yo quiero decir Porque si me permiten Si me permiten Si me permiten Cuánta verdad De sus palabras Es decir Ustedes saben bien Que eso no es Que uno que dijo algo Que los ladrones Ese se lo mandó a Carlos Eso fue Claro Pero deje que la doctora Habla Nunca pensé Que vivían Vos Quiero decir Que tenemos un plan de gobierno Interesantísimo Cuando seamos gobierno Vamos a eliminar Por ejemplo Los parqueadores Eso que dicen Estamos aquí Comando Líder 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 Hermano Cuando dice Hermano Algo que ningún gobierno Ha hecho Es extender La temporada De mango Y de aguacate Eso es muy importante Porque no podemos Solamente disfrutar De un mes De aguacate Sino El año intero Sería importante Sería importante Declarar el gofio Como día nacional Del gofio Por ejemplo Sí, el gofio El melao Esos valores Vamos a traerlo A continuación Bueno, yo me retiro ¿Cuál será el melao Que tiene Valgarita? Yo me retiro No sin antes Y la música de Chayán La declararía De Patrimonio cultural De la humanidad La música de Chayán Mira 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 Le dejo a Iván Me retiro Y le dejo a Iván Estoy en el aire todavía Una funda Iván te dejó de atrás Con Cajuelito Sulemán Que eso que te encanta Pero que hoyito más simpático Y hoy día Nos vemos Bendiciones Gracias Fuente aplauso Excelente caracterización Solamente Fuente a la Subtitulado